...para que se mantengan en forma y puedan hacer también rehabilitación. Desde el Grupo Socialista solicitan al Gobierno local a través de una moción que se instalen canastas de baloncesto y una mesa de ping-pong para poder aprovechar más el espacio y ampliar la oferta lúdica para los jóvenes. A esto se suma la petición de que delimiten un espacio para que los niños puedan andar en bicicleta o monopatín y también que instalen señales que recuerden a los conductores que deben moderar la velocidad cuando circulen por las inmediaciones de la plaza. Que se delimitase o sinalizase as zonas donde poder xogar los pequeños con las bicicletas, con los monopatín, porque a veces se producen situaciones un poco perigosas, porque os niños traen tablas y las ponen para hacer esos obstáculos para saltar con monopatín y demás, y chocan con los pequeños que están xogando con la bicicleta. O que proponíamos era hacer un pequeño circuito para que los pequeños xogasen en ese circuito. No se trata ni de pechar a plaza, ni de prohibir a ninguén xogar nela, sino de ordenala. Los bajos de la Biblioteca Municipal de Narón acogen estos días una muestra en la que se nos ofrece una imagen y la evolución laboral de las mujeres en los últimos 50 años. La muestra refleja fotos de madres y de hijas y de cómo ambas desarrollan tareas laborales completamente diferentes. Los jefes siempre son hombres, pero un día las mujeres también lo serán, porque las que vienen detrás son en su mayoría mujeres. Con esta afirmación casi podemos resumir la evolución que ha sufrido el panorama laboral en los últimos años y pertenece además a la exposición que se encuentra en los bajos de la Biblioteca Municipal de Narón sobre la evolución de las mujeres gallegas en el ámbito laboral. Conforman la muestra en total de 24 fotografías originales a color y también un audiovisual que reflejan el trabajo de madres e hijas y las diferencias generacionales que existen entre ellas en el ámbito laboral. Moitas veces de chegar a conciencia pública que a través de xente como estas persoas que hoxe teño o honor de recibir aquí en Narón o mostrarnos estes ejemplos, reflexionar con eles e disfrutar con eles. La exposición está patrocinada por la Diputación de Acoruña y se puede visitar hasta el próximo 9 de octubre en horario de 10 a 1 de lunes a sábado y de 5 a 8 de lunes a viernes. El Partido Popular defende, denuncia que el Gobierno local no ejecuta las obras del post de la Diputación. Los populares aseguran que los proyectos remitidos por el Consello de FENE a la Administración Provincial no están completos. El Partido Popular de FENE afirma que el Gobierno local es incapaz de sacar adelante las obras de los planes provinciales. Según los populares, en dos años de gobierno no se ha ejecutado obras por defectos y carencias que presentan estos proyectos que son remitidos incompletos y siempre el último día. Desde el PP mantienen que tales afirmaciones vienen avaladas por las gestiones que In Extremis tuvo que realizar el alcalde en el día de ayer en la Diputación para tratar de desbloquear obras que deberían estar ya finalizadas. Se refieren los populares al convenio de colaboración entre Diputación y Consello para poder construir el vestuario en el campo de fútbol de Ospinares. Y es que desde el PP sostienen que tendría que estar finalizado ya para poder comenzar la Liga 2009-2010. También se está hablando apuntan los populares del pabellón de Orramo que lleva dos años cerrado y de los planes provinciales de los años 2007 y 2008 que también tendrían que estar ya ejecutados. Todo ello sin entrar, señalan desde el PP, en las aceras de Barallobre. Ejemplo de obra abandonada a su suerte. El socialista Xavier Carro juró esta tarde como diputado en el Congreso de los Diputados de Madrid. Hasta ahora ostentaba, lo saben ustedes, el puesto de senador. En esta jornada de hoy, esta tarde, prometía su cargo en el Congreso tal y como establece el artículo 20 del reglamento de la Cámara que indica que el acatamiento debe realizarse en la primera sesión plenaria tras su nombramiento. El presidente de la Cámara baja, José Bono, solicitó a Xavier Carro al inicio del pleno que procediera a prometer o jurar su cargo de diputado en sustitución. El coronel es César Antonio Molina y es ministro de Cultura. Carro ya fue diputado por Ferrol en el Congreso en la legislatura anterior, en el 2004-2008, en la etapa en la que destacó como uno de los impulsores del Plan de Reindustrialización de Ferrol. Y ahora nos vamos hasta el puerto comercial de Ferrol para conocer el tráfico de mercancías registrado en la jornada de hoy. A Casa da Juventude abrirá suas portas en horario de tarde a partir de agora. Deste seito, os mozos que desexen acceder aos seus recursos informáticos e bibliográficos ou dispor das súas instalacións para celebración de reunións ou encontros poderán achegarse as dependencias municipais de 8 a 2 e media e de 5 a 9 da noite. A Concelleira de Juventude, Beatriz Estallo, revelou que tende esta semana o Círculo Ferrolá de Xadrez trasladará as súas actividades a Casa da Juventude. Será provisionalmente na mentes duren as obras de acondicionamento da Casa da Infancia, onde ocupaban, ata o da Gora, un espazo. Dita actuación permitirá facer posible a primeira ludoteca municipal de Ferrol. As obras avanzan a borrín moco que o Goberno Municipal confía en que os traballos finalicen en novembro. Será atas unha inversión de 300.000 euros financiados con cargo ao Plan E. Trátase dunhas instalacións dos 300 metros carrados que se destinarán a nenos de entre 3 a 12 anos e que favorecerán a conciliación da vida familiar e laboral. O proxecto recollo aproveitamento do Soto para permitir que o clube de Xadrez continue coas clases. Ata ese momento, o medio centro de alumnos poderán praticar nas instalacións da Casa de Juventude. Agora sí, nos vamos hasta o puerto comercial. Fernández Ladrida para conocer o tráfico de mercancías registrado en esta jornada de martes. ¡Suscríbete al canal! Y del tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. Galicia quedará mañana bajo la influencia de unha bolsa de aire frío en altura que llega desde o norte. Esta situación provocará que os cielos estén nubosos y se registren lluvias máis probables tamén en a mitad norte. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e as máximas sufrirán un ligero descenso. Os vientos soplarán de componente norte. Cielos cubiertos mañana en ferrol con precipitaciones intermitentes entre débiles y moderadas. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ligero descenso. El viento soplará del norte entre flojo y moderado. Y antes de despedirnos, como siempre, le recordamos en titulares algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de martes. La oposición de ferrol planta al gobierno en no acudir ni a la Junta de Portavoces ni a la presentación del plan de movilidad CP Izquierda Unida y EFE tampoco acudirán mañana al Pleno Extraordinario. La Autoridad Portoria de Ferrol capta tráfico de cruceros en la feria de Hamburgo. La acción del mar quiere convertirse en el puerto del norte de España más importante. Narón acoge una exposición sobre la evolución laboral que han experimentado las mujeres en los últimos 50 años. La muestra se puede visitar la biblioteca municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!